Hemos logrado incrementar notablemente el nivel de recaudación, como ya te decía, por lo que es por zona. O sea, no es lo mismo el nivel de recaudación que tenemos en la zona 1 que el que tenemos en la zona 2, que el que tenemos en la zona 3. Hemos aumentado casi a un 50% el nivel de recaudación en la zona 1, el cual venía totalmente desfinanciado. Teníamos un ingreso del 14% en lo que son las tasas de la zona 1. Hemos llegado a un 50%. Y bueno, yo creo que la gente va viendo la gestión del Ejecutivo Municipal y de las diferentes direcciones para venir y abonar sus tasas a tiempo. Bien, con esta tasa de la recolección, ¿han logrado cubrir este desfasaje que nos mencionaba de aproximadamente 300.000 pesos, que todo se sacaba de la tasa de la propiedad? No hemos logrado en un financiamiento total, nos van a quedar entre 100.000 y 150.000 pesos para lograr financiar el servicio de recolección de residuos, el cual nos generó aproximadamente 500.000, 600.000 pesos al año. Bien, ¿tiene algún otro plan previsto en los próximos meses para tratar de seguir generando recursos propios? El plan que tenemos es tratar de que la deuda corriente sea abonada en el año y hacer planes de financiación y tratar de llegar al vecino en lo que son la gestión de la deuda blanda de los últimos 5 años, que tenemos mucha facturación referente a periodos en los cuales esta gestión no estaba y que todavía tiene facultades para llegar a cobrar esa deuda y poder financiar todos los servicios que se están brindando y las obras públicas que se realizan. ¿Cuál está con los gastos corrientes, sueldos, compromisos más inmediatos? No, con los compromisos y la deuda corriente estamos casi al día. Los sueldos los tenemos pagados a término. Nunca hemos pasado de un día 10 desde el primer día que hemos asumido. Es una de las prioridades que tenemos en el pago de sueldo. Hemos mejorado notablemente la calidad del lugar a donde el empleado municipal, el ambiente de trabajo, dotándolos con computadoras, con material básico para poder trabajar. Le hemos brindado la ropa al empleado municipal que hacía casi 8 años que no se le daba. Le hemos dado el año pasado y este año ya estamos sacando presupuesto para brindarle esta vestimenta. Hemos arreglado por los años que no se le venía dando esta vestimenta con diferentes convenios a través del sindicato. Es una de las prioridades, como te dije, el pago de sueldos a los empleados municipales y vamos a tratar de que sea así, de cumplirle al día 10 todos los meses.